Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir esta propuesta para preparar bacalao a la viscaína, acompáñenos por favor. Existen muchas versiones de esta receta, pero aquí ocuparemos 1 kilo de bacalao, el pescado lo remojé en agua desde una noche anterior, cambiando el agua en dos ocasiones para reducir la sal con la que viene, para luego desmenuzarlo y deshuesarlo. 750 gramos de jitomate picado Medio kilo de papas crudas, aquí están en agua con un poco de sal para que no se oxiden 250 gramos de almendras 250 gramos de aceituna sin semilla Medio kilo de cebolla picada Chiles largos o güeros en escabeche, la cantidad depende de que tan picoso te guste Y 4 o 5 dientes de ajo Pon a calentar una cacerola, cuando esté caliente, coloca aproximadamente 300 mililitros de aceite de oliva Agrega los dientes de ajo finamente picados, deja que se frían sin llegar a quemarse Integra la cebolla y permite que se acitrone un par de minutos Para pelar las almendras con facilidad, pon a calentar aproximadamente medio litro de agua Cuando comience a hervir, vierte las almendras y déjalas alrededor de un minuto Pásalas a un recipiente con agua a temperatura ambiente y permite que reposen alrededor de 10 minutos Verás que así, la piel es más fácil de remover Una vez que la cebolla se vea transparente, agrega el jitomate y tapa para que se sazone Cuando el jitomate esté sazonado, agrega el pescado, las papas y tapa para que se termine de cocer Moviendo regularmente para evitar que se pegue En nuestro caso tardó aproximadamente 40 minutos Agrega el resto de los ingredientes, dale de 10 a 15 minutos de cocción con la cacerola destapada Y estará listo para disfrutarse Recuerda incluir en tu día un delicioso momento Y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y seguirnos en Twitter, Facebook y Google Plus Hasta luego amigos